Y se dieron a conocer los nombres de los ganadores de los premios Pulitzer, los premios a la excelencia periodística y hay allí un argentino, se trata de Rodrigo Abde, quien nació en el año 1976 en la ciudad de Buenos Aires y desde el 2003 trabaja para la agencia Associated Press. Es premiado con un equipo de AP, más otros cuatro fotógrafos, son fotoperiodistas, que fue galardonado por su trabajo específicamente en la guerra en Siria. El trabajo de Rodrigo Abde tiene que ver con coberturas en la línea de fuego. Ha estado en la guerra en Afganistán, en los conflictos políticos en Libia, también retrató el terremoto en Haití, las maras, la problemática de las maras en Guatemala, un trabajo notable de este argentino, Rodrigo Abde, quien gana el premio Pulitzer en lo que tiene que ver con las coberturas gráficas, mejor cobertura gráfica. Esa es la categoría, el aplauso para el argentino Rodrigo Abde.